que tiene que ver con el tema de la sexualidad humana, estuvimos viendo las disfunciones sexuales y nos falta ver el tema un poco más profundo y más polémico, no polémico científicamente sino polémico en cuanto a lo cultural, que es el tema de la identidad sexual y también el tema de las parafilias que antiguamente en la época de Freud, de Havelock Ellis se llamaban perversiones, fíjense cómo este tema de lo sexual tuvo siempre una carga ética cultural muy fuerte que gracias a la ciencia se fue perdiendo para poder comprender un poco mejor la función de la sexualidad humana que como vimos es demasiado importante porque es la que reproduce no solamente nuestros cuerpos sino también nuestras estructuras culturales, sociales o a decir en la terminología de Richard Dawkins no solamente la sexualidad permite la reproducción genética sino que también a partir de eso permite la reproducción memética de los memes, se acuerdan que los memes eran unidades de información transmitidos culturalmente. Bueno, vamos también a repasar los ítems del examen creo que le fue a la mayoría bastante bien, yo entré en uno y vi que había más de la mitad de reprobado y después vi que era del año pasado el segundo parcial, así que qué suerte bueno, entonces dije, uy no, esto salió muy mal, pero después vi que no, que eso era el año pasado el segundo parcial que no sé, no sabemos qué pasó, pero hubieron muchísimos reprobados pero bueno, eso no se va a repetir este año, bueno, depende de ustedes, pero creo que no bueno, entonces, vamos a repasar también esos ítems un poco al final para ver y para aclarar algunas dudas al respecto bueno, quiero que retomemos un poco la lógica de lo que veníamos viendo se acuerdan que estábamos viendo el tema de la sexualidad humana y la sexualidad humana es algo bastante complejo y bastante complicado pero, ¿se acuerdan cuáles eran las funciones en orden de frecuencia de la sexualidad humana? ¿se acuerdan de eso? ¿para qué sirve la sexualidad humana? en orden de frecuencia, ¿para qué los seres humanos usan lo sexual? lo que recuerdo era primero era placer lo segundo era para tener una conexión y por último era la reproducción bueno, espectacular Elena, buenísimo, buenísimo, espectacular sí hay un consenso en todo lo que es investigación en sexualidad humana de que la primera función de la sexualidad humana es hedónica o sea, es placer vieron en esa encuesta de Meston y Bass les comparto nuevamente vieron en esa encuesta que prácticamente en los dos sexos no había mucha diferencia con respecto a para qué se utiliza la sexualidad humana yo sé que queda muy objetalizante hablar así pero es importante verlo de una manera bueno, esto vamos para atrás estas eran las disfunciones que vimos la clase pasada y por aquí está acá está ¿por qué, para qué los seres humanos tienen relaciones sexuales? fíjense que todo está la función hedónica está la función de conexión y está por último que ni sale en las diez primeras razones el tema reproductivo eso es muy importante porque a principios del siglo XX varios investigadores de la sexualidad humana Havelock Ellis Raft Ebing Sigmund Freud cuestionaban el hecho de que se viera la sexualidad humana prácticamente con la función que se veía en esa época fuertemente que era la reproducción siendo que nunca en la historia de la humanidad la función principal de la sexualidad humana fue la reproducción si no fue el placer bueno usted dirá sí, pero filogenéticamente ese placer se seleccionó naturalmente sí, es cierto o sea, el placer tiene una función de selección natural a partir de aparentemente objetivos de valor biológico o si ustedes lo quieren según la teoría pura de la evolución debido a que algo que permitía reproducir la especie era placentero por eso permitió reproducir la especie y por eso quedó esa es la visión más evolucionista que no es una visión de diseño inteligente sino más bien de cuestiones aleatorias que terminan generando la supervivencia de ciertos organismos bien genial Elena buenísimo es muy importante recordar esto bueno se acuerdan la polémica que existía con respecto a las diferencias de la sexualidad del hombre y la mujer que parece que hay diferencias pero que no son tan grandes o sea hay mucha evidencia de que hay diferencias pero que no son tan grandes y las disfunciones sexuales que estuvimos viendo dentro de las disfunciones sexuales que vimos la única que nos faltó es la eyaculación retardada que es algo que se suele dar y aquí nos quedamos muy bien bueno ¿qué tal doctor? ¿qué tal? ¿cómo andamos? ¿cómo están? bueno estuvimos creo que le estaba contando a los estudiantes que ya casi son profesionales porque ya están en quinto así que ya son casi profesionales le estaba contando que abrí el enlace para ver los resultados y salió que la mitad había reprobado y después me di cuenta que era del año pasado el segundo parcial así que por suerte no fue así y que vamos a ir repasando los resultados también y vamos a ir viendo qué dificultades hubieron o qué cosas no quedaron tan tan claras y ahora le estaba comentando el tema de de lo sexual estamos viendo las disfunciones sexuales y el tema de identidad sexual y le quería preguntar doctor este tema sexual también es un problema muy grande para la toma de medicamentos o sea de psicofármacos porque mucha gente tiene la idea o la experiencia a veces de que afecta mucho la función sexual así mismo así mismo generalmente los jóvenes que inician uno selectivo la recaptación de serotonina los ears al inicio ya sea por un cuadro de ansiedad por un cuadro depresivo al inicio en los varones afecta un poquito sabemos que actúa a nivel de la erección y la eyaculación hace que el pene esté más flácido y no tenga la misma erección que antes y en la eyaculación hace que tenga la eyaculación retardada le prolonga más el efecto de la eyaculación entonces son efectos terribles que se pasan como dicen de boca en boca y se comentan y entonces se van con un pavor a que tomen un medicamento que de repente le puede interferir en su vida sexual ¿verdad? Sí y un problema con la sexualidad también es que se asocia mucho la identidad tanto es así que en psicopatología de la vida cotidiana Freud reportaba que le habían contado porque Freud era mucho de lo que le contaron y todo eso bueno en fin y que le habían contado que en Turquía la gente mayor o sea los hombres mayores dicen cuando eso no funcione la vida no tendrá más sentido y cuando eso no funcione se referían obviamente ¿no? a el pene y a su función eréctil o sea se le da mucha importancia a esto y tanta importancia se le da que hasta incluso es un señalador o una señalización social de poder el tema de la capacidad sexual y genésica siempre se dice nadie se imagina a Alejandro Magno a Napoleón etcétera etcétera con problemas sexuales ¿por qué? porque como se les atribuye mucho poder nuestra mente ya los asocia también con una cuestión sexual y esto tiene que ver con una cuestión también cultural biológica entonces es muy interesante este tema y justamente estaba comentando doctor que el trastorno o la difusión que nos faltó ver era la ejaculación retrasada que eso también puede generarse o sea puede ser una consecuencia medicamentosa así mismo así mismo inclusive los los urólogos hoy por hoy para aquella gente tiene problemas de la ejaculación prolongada hoy por hoy ellos utilizan los antidepresivos como uno de los fármacos para que de repente la persona pueda tener una satisfacción mayor en esa área y como así profe uno de los uno de los más temidos dentro de la de la gama grande de fármacos que tenemos que una de las características principales citan a los a los antidepresivos como uno de los principales al inicio para las guías clínicas te hablan de un 30 a 40% de los pacientes tienen ese efecto adverso entonces siempre estamos ahí negociando con los pacientes va a mejorar su calidad de vida va a mejorar un montón de cosas que de repente esos síntomas son más acentuados al inicio del tratamiento que va revirtiendo eso con el pasar de los días y los meses ellos van normalizando otra vez porque eso también es un tema y es una cuestión porque muchas personas o sea generalmente uno de los problemas que estuvimos viendo es el tema de la eyaculación precoz que es muy insatisfactorio generalmente para la pareja la persona que padece esto y la eyaculación retrasada por más que uno dice ah no pero está buenísimo porque entonces no también es un problema porque hay una idea de que y esto es cultural una idea cultural de que si el hombre no eyacula quiere decir que no le parece atractiva la mujer y son cosas que son ideas o sea no tienen mucho que ver con eso pero bueno suele afectar mucho el tema de la vida sexual la eyaculación retardada que generalmente es por producto es medicamentosa porque bueno siempre tenemos que recordar que la excitación está principalmente mediada por el sistema parasimpático y la eyaculación está mediada por el sistema principalmente simpático entonces es un mecanismo medio complejo el tema sexual y de ahí que genere tantas problemáticas bueno y ahora llegamos a este tema identidad sexual que es un tema que cuando empezamos a ver el tema sexual siempre preguntamos por qué hay tantos problemas o tantas polémicas con respecto a un tema que es algo que como decía mi abuelo que era ingeniero agrónomo y también especialista en biología esto es algo biológico la naturaleza bueno el tema es que justamente es algo biológico que tiene un sustento cultural muy fuerte entonces identidad sexual qué les suena con respecto a identidad sexual cuéntenme qué conocen con respecto a este tema qué opinan si quieren no sé siempre dentro del marco del respeto porque justamente cuando uno opina de este tema se suele perder el respeto por las personas que integran algún tipo de minoría sexual inclusive ahora vemos mucho por consultorio de repente la gente habla más de eso consulta más por estas cosas y vemos más cada día por eso tratar de tener esa empatía con estas personas tratar de ser bien objetivos en el trabajo del médico del día a día porque cada vez vemos más de esto y hay que tratar porque nuestro objetivo siempre es ayudar brindar calidad y calidez humana y no perder la objetividad porque cada vez consultan más por estas cosas bueno algunas así mismo y es muy importante esto porque a veces la idea de la consulta acuérdense que todo lo que es salud mental tiene mucho que ver con modificar cosas y algunas personas tienen una idea que en su momento se puso muy a prueba de que se pueden modificar ciertas características de la identidad sexual ejemplo si una persona tiene orientación algún tipo de orientación sexual no estadísticamente normal se entiende o sea quizás podamos cambiar esto o si una persona tiene una identidad sexual contraria a su sexo biológico quizás podamos llevarla bueno ustedes saben esto es posible científicamente la orientación sexual se puede modificar la identidad sexual es modificable ¿qué opinan o qué saben al respecto? y la verdad que es un tema muy complejo doctor creo que nosotros a mí personalmente me pasa que desde hace muchos años que se viene adentrando nada más al tema pero es como que yo personalmente siento que muchas veces no se puede hablar directamente del tema sin que sin que las personas se sientan de una manera por así decirlo atacadas o ofendidas al respecto entonces generalmente a mí me pasa que trato de no hablar del tema en lo que está mal también pero pienso que es algo bastante complejo es muy difícil de hablar algo algo que es muy difícil de tratar hoy día bueno así mismo David el problema es que cuando tratamos de hablar de esto científicamente tenemos dos problemas primero hay muchas personas que tienen cierto odio por todo lo que es diferente en identidad sexual y obviamente que no le gusta que se trate esto científicamente pero también hay personas que tienen una identidad sexual sea por identidad de género sea por orientación sexual un poco diferente a el promedio que también a veces debido a que han sufrido todo este odio tampoco les gusta por ejemplo que esto se investigue porque les doy un ejemplo investigaciones genéticas con respecto a la orientación sexual han generado declaraciones en contra por grupos de defensa de los derechos de personas con orientaciones sexuales diferentes no creo que deba ser así pero cuáles son estas quejas por qué se investiga esto genéticamente como si fuera una enfermedad qué le dicen los investigadores la inteligencia también se investiga genéticamente la capacidad deportiva la capacidad de masa muscular la altura todo se investiga genéticamente el comportamiento está fuertemente influenciado por la genética y es bueno investigarlo para saber ah no pero esta investigación es para modificar después bueno no creo que sea para eso pero es bueno siempre saber se entiende lo mismo pasó con el tema de la medicina cuando surgió no vamos a modificar los designios de dios o de los dioses bueno no se habla de modificar esto se habla de comprenderlo justamente cuanto más comprensión hay menos prejuicios hay y menos patologización hay de esto así que si es cierto David que es complicado una experiencia para para ir entrando en todas las áreas también ver darle bueno para Guayito yo en el 2012 2011 voy al hospital de las clínicas al instituto de psiquiatría a la USP voy a hacer ahí una pasantía para la especialidad y bueno allá ya tiene un protocolo que todo hombre o mujer que se quiera hacer se quiera tocar los genitales se quiera cortar un montón de cirugía que hay tenía que tener el chequeo la autorización de su psicólogo y su psiquiatra si a ellos le parece bien inclusive cuando eso te estoy hablando 2011 2012 también usar tatuajes si yo tenía menor de 18 años te aconsejaba el cirujano plástico que tenía que haber autorizado el psicólogo y el psiquiatra en ese orden te dan el ok para que te puedas hacer tatuaje y ya venía la gente que también ya se estaba cambiando vamos a decirle los genitales y también en ese espectro profe te digo para Guayito porque veía que muchos los hombres iban a hacerse los rectos anteriores un montón de cirugía estética que a mi percepción yo le daba un tinte será que vamos a decirle era tan grande era la comunidad homosexual decía yo porque no no lo veía o sea yo te quería hasta vamos a decirle hace un preconceito verdad y hoy por hoy acá ve en Paraguay ya también los hombres se andan operando de todo un poco verdad pero para ese momento vamos a decirle culturalmente yo no no asimilaba verdad que hoy por hoy los hombres están operando mucho también y cuando eso estaba muy fuerte ahí en San Pablo era una técnica tenían ahí un cirujano muy respetado en la USP que del del pene del glande le hacían una unos pequeños labios y para que le puedan hacer una pequeña vagina verdad para que puedan transformar estamos hablando de gente que no cumplía todavía 18 años ellos iban a ser evaluados por el psicólogo por el psiquiatra y ya tenían el apoyo de su papá y de su mamá verdad y el consentimiento de los padres verdad del paciente que aceptaba esa condición verdad que quería ser tal condición verdad y los tipos de cirugía verdad yo para ese momento verdad decía que era muy muy vamos a decirle mi percepción de las cosas para mí era algo muy novedoso verdad hoy no verdad hoy sabemos verdad que hay operación verdad siempre fue muy popular de las chicas verdad de hacerse los pechos la cola la cintura la nariz de verdad y hoy por hoy eso evolucionó mucho también verdad vemos hoy muchos hombres que se hacen un montón de cirugía y también verdad la la vamos a decir la operación de los genitales también verdad ahora estamos viendo mucho verdad la práctica médica vamos viendo gente que también ya se quiere operar de eso haciendo hincapié de que cada vez estamos más estamos más conscientes estamos más presentes ante los eventos verdad y que le va a tocar a los chicos ahora los que vayan a la cirugía clínica médica ginecosteticia verdad un montón de cosas que vamos a ir trabajando verdad entonces el profe eso lo quería compartir verdad que para mí era muy nuevo eso hasta hasta los los tatuajes hasta que me me parecía bastante lógico verdad pero los otros casos ya me escapaban de lo que yo normalmente vivía en Paraguay verdad pero bueno yo creo que hoy ya somos mucho más conscientes de todos estos cambios que están ocurriendo así mismo bueno y es interesante eso porque justamente para estas cirugías se requiere una evaluación profunda para ver bien lo que está pasando yo siempre hay que recordar que antiguamente estamos hablando de vamos a llamarle la prehistoria del tema de la psicopatología muchas personas prehistóricas psicopatológicamente consideraban que las personas que querían cambiarse de sexo anatómico eran personas que estaban con psicosis o sea para que ustedes vean cómo se patologizaba esto y uno dice psicosis que tiene alucinaciones tienen delirios y sí están delirando de que tienen otros o sea para que ustedes vean que los antecedentes previos por eso digo que esto es prehistórico o precientífico esto era muy incomprendido hoy en día hay que ver porque hay muchas personas que cumplen los criterios o los requisitos para esto y hay que ver justamente el tema de cómo está su salud mental de cómo está en cuanto a lo psicopatológico de cómo está la estabilidad emocional de la persona de si la persona puede pasar por ese cambio y puede asimilarlo o no es un compromiso muy grande de los profesionales aprobar esto el tema de los tatuajes bueno también es algo que antiguamente de todo lo que era la semiología de los tatuajes tenía un prejuicio muy grande y hoy en día no hoy en día hay muchas investigaciones y se sabe que en verdad es muy difícil deducir de los tatuajes algún tipo de semiología pero es siempre importante considerar otra cuestión que les quería comentar que ahora me acordé cuando dijo el doctor esto se acuerdan que yo le dije que cuando era chico yo fantaseaba que iba a ser grande iba a tomar iba a fumar y ahora me acuerdo otra cosa iba a tener tatuajes también bueno resulta ser que no fumo no tomo y tampoco tengo tatuajes así que fíjense que las expectativas de la adultez pueden ser muy distintas a la realidad bueno me acordé de eso recién identidad sexual la identidad sexual es algo bien complejo y según el consenso está compuesto por lo menos por tres grandes factores que es importante diferenciar el primer factor tiene que ver con la identidad de género que es lo más polémico porque justamente tiene que ver con cómo la persona se percibe a sí misma si se percibe hombre si se percibe mujer o si se percibe como en un intermedio que hace unos años atrás se adoptó la terminología no binaria una persona no binaria que no es ni hombre ni mujer y aquí compiten dos visiones la visión biológica de que hay un sexo obviamente no hombre un sexo mujer hembra macho masculino femenino y que este sexo estos dos sexos tienen traits tienen rasgos bien característicos y la visión cultural de que los sexos son construidos a partir de un andamiaje biológico bueno el segundo factor no es tan importante es el rol sexual esto cambia y es las conductas que tiene la persona a partir de identificarse con un sexo o no identificarse con ninguno de los sexos si ustedes usaban pelo largo y enrulado con aros se maquillaban usaban unas medias timpopantimedias y tacos altos hace 10 años atrás o ahora mismo si usan eso van a decir que ustedes probablemente se identifiquen más con el sexo femenino sin embargo esa era la vestimenta típica de los nobles en la época de Luis XIV por ejemplo o sea se entiende que el rol sexual va cambiando cómo debe un hombre cómo debe una mujer comportarse vestirse hablar qué le debe gustar bien y lo último que también es muy polémico es hacia quién se siente la atracción sexual lo que Javier O'Kellis Kraft-Eving y Sigmund Freud antiguamente llamaban cuál es el objeto sexual uno dice objeto bueno es un término técnico objeto sexual es hacia qué se siente atraída la persona hacia quién se siente atraída la persona la persona se siente atraída hacia su mismo sexo hacia los dos sexos hacia el sexo opuesto biológicamente hablando bueno y fíjense que no necesariamente coinciden esto es importante ver también porque muchas veces se confunde orientación sexual con identidad de género la mayoría de las personas que tienen orientación homosexual tienen identidad de género masculina o femenina dependiendo de cuál es su sexo biológico hay que tener cuidado con esto porque hay varias cosas que pueden no ser coincidentes y que generalmente por sentido común las consideramos igual generalmente la orientación sexual tiene algunas características que permiten a veces confundir esto con identidad de género vamos a profundizarlo un poco más si bueno acá sobre el punto para compartir muchos términos nuevos también que de repente o yo nunca o de repente por mi edad no estoy mucho en el lenguaje la gente más joven de repente uno le pregunta dentro de la entrevista la orientación y te responde yo soy pansexual y escucho un término que no no es común en mi diccionario o otros términos los otros son un poquito más vamos a decirle vulgar en el caso o flex como así algo o sea si ya el término pansexual es lo que escucho mucho en la práctica común como si no hay una definición completa en la respuesta que dan y bueno es el día a día es interesante eso es muy interesante doctor de los términos nuevos porque estos términos van cambiando ser no binario ser cisgénero ser o sea son terminologías que van cambiando y bueno es interesante siempre estar viendo también como la persona también percibe esto por ejemplo cuando a uno le dicen que es pansexual a qué se refiere con eso se refiere a que también se siente atraído no sé por otras especies por objetos que puede pasar ojo con eso dentro de las parafilias hay personas que se sienten atraídas por ciertos objetos y hay toda una teoría de cómo esto es se hereda y se construye también entonces muy interesante esta terminología que se utiliza y vamos por lo primero lo más polémico porque sí el término a utilizar con el respecto a la orientación sexual depende de la identidad de género o del género biológico de una persona no la orientación sexual o sea depende del sexo biológico o sea justamente es una buena pregunta porque imaginemos que la persona dice que se identifica como mujer entonces vamos a decir bueno si la persona tiene un sexo biológico de hombre pero tiene una identidad de género de mujer y se siente atraído hacia los hombres por lo tanto entonces es heterosexual bueno está muy bien la pregunta se establece cosa que también ha generado polémicas pero me parece que hay que establecerlo de alguna manera por el sexo biológico por el sexo biológico cromosomas XX o XY dicho sea de paso yo tenía una profesora de biología que consideraba fíjense que que alocado que los hombres eran superiores a las mujeres le preguntamos por qué por qué yo consideraba eso porque tienen XY y eso los hace como que tienen más en cambio nosotras las mujeres tenemos XX en los cromosomas sexuales y tenemos menos bueno fíjense cómo es la cuestión ¿no? cómo se puede interpretar estas cosas bueno obviamente que es una interpretación bastante subjetiva y bastante poco fundamentada qué tiene que ver la variabilidad de los cromosomas sexuales no creo que hagan alguien superior o inferior en algo pero en fin le cuento una anécdota está muy bien la pregunta tiene que ver justamente con el sexo biológico pero justamente hay muchas personas que consideran que tendría que ver con la identidad de género el tema es que se estableció de esa manera porque bueno no es lo más mensurable que tenemos bueno vamos por justamente lo más fluctuante la identidad de género fíjense disculpame no entendí cuál fue la pregunta de marco para que le respondas sexo biológico bueno Andrea sí la orientación sexual ya lo vamos a ver es el tercer componente la orientación sexual tiene que ver con respecto a el sexo hacia el cual uno se siente atraído si es del mismo sexo de uno si es los dos sexos o si es el sexo opuesto entonces sexo de qué sexo biológico lo que preguntó Marcos es ¿se considera el sexo biológico o se considera el sexo autopercibido? la respuesta por lo menos hasta ahora según el consenso y creo que se va a mantener es según el sexo biológico ustedes dirán ¿por qué? y porque hay personas que se perciben justamente la identidad de género de otro sexo fíjense estas dos definiciones la percepción individual la percepción propia subjetiva de la persona con respecto a soy hombre soy mujer o también no soy ni hombre ni mujer soy no binario ahora se dice bueno la identidad de género se creía que estaba modelada por la cultura sin embargo hay mucha evidencia que la identidad de género también se hereda y hay mucha evidencia de que no se puede cambiar porque se ha tratado de cambiar y hay un caso muy famoso el caso de John Money John Money era un creo que era psiquiatra y también era especialista en sexología que tuvo un caso muy famoso y muy sonado de una persona que debido a que le hicieron mal una circuncisión perdió su pene en un bebé y por lo tanto se le reconstruyó se le reconstruyeron sus genitales con una forma de vagina y John Money se propuso le asesoró a los padres para que lo eduquen como una mujer y dijo que iba a poder ser como una mujer normal solamente bueno resulta ser que la persona no tenía intereses culturales que es muy subjetivo eso de mujer no se sentía atraído hacia hombres sino hacia las mujeres o sea tenía la identidad de género masculina lo que le pasaba es que tenía este problema genital bueno la persona terminó trágicamente su vida suicidándose si esto fue atribuible a lo que le pasó no sabemos pero lo que sí sabemos es que este fue un caso de un experimento así naturalista bastante cruento que no resultó eso de que la identidad de género es cultural o sea se entiende que hay una determinación biológica para esto bueno y están los casos de el tercer género el transgénero o género no binario que están reportados en la cultura occidental y ojo porque travesti y travestismo es algo distinto en varias culturas de la india la cultura de omán o sea de medio oriente la cultura de samoa incluso la cultura de américa del norte incluso yo estoy suscripto a science news creo que es me ponen al tanto de los papers más llamativos o más destacados de diversos ámbitos y uno de los ámbitos es a mí me gusta mucho la arqueología creo que les mostré que tengo acá un par de fósiles que dicho sea de paso no sé por qué no están acá esto creo que les mostré una monita tengo otra chiquitita dicho sea de paso ahora que estuve de viaje esto a mí ¿saben cuánto me salió? 8 dólares ¿saben cuánto se vende en el mercado por lo menos donde estuve? 200 dólares bueno ¿dónde compré esto? no van a adivinar nunca en el shopping jardín en ese shop corazón que creo que ya cerró lamentablemente bueno 8 dólares bueno en fin datos medio raros ¿no? tengo otros de Perú y tengo otros de Argentina tengo pero no puedo sacar de Argentina porque es ilegal llevarse fósiles con mis hermanos caminando a una dos cuadras de la casa de mis abuelos del departamento de mis abuelos encontramos una impresión de una monita en una piedra que estaba ahí usándose bueno en fin volviendo al tema hace poco se encontró una tumba de una persona que aparentemente era transgénero de la cultura vikinga bueno ¿por qué? porque no tenía características de hombre y de mujer en su vestimenta y se sospecha que era algo así estas personas en estas culturas son respetadas y hasta incluso son vistas salvo la cultura occidental ¿no? de una manera medio mágica medio mítica como que tienen las mejores características del hombre y la mujer obviamente en la cultura occidental ustedes saben que no hay mucho respeto por las personas transgéneros y ojo con ese tema de travesti que usan Doctor y Prince no es un término que se usa actualmente bueno y lo mismo el crossdresser también es un término no muy feliz porque hay una parafilia de personas que les gusta vestirse del sexo opuesto y que se excitan por esto que se llama a veces travestismo o crossdressing tanto hombre como mujer bueno en el transexualismo la persona quiere pertenecer al sexo opuesto se siente el sexo opuesto y quiere cambiar toda su anatomía para pertenecer al sexo opuesto de ahí que creo que conocen el caso de Ellen Page ¿conocen el caso de Ellen Page? ¿vieron Inception por ejemplo? Sí doctor ahora es Elliot ¿verdad? Bueno muy bien espectacular bueno ahí tienen un caso de transexualismo una persona que biológicamente pertenece a un sexo pero que no se siente identificada con ese sexo se siente identificada con el otro sexo y no solamente eso sino que procede a generarse cambios para sentirse más cómoda o cómodo con su cuerpo y justamente creo que ya se quitó sus pechos y cambios al estilo también hay al revés casos de hombres lo que contó el doctor por ejemplo que sienten cierta aversión por sus características masculinas generalmente genitales y que proceden y para esto hay que hacer una evaluación pormenorizada y es bien complicada la evaluación porque imagínense que justamente lo que se tiene que determinar son dos cosas que la persona no esté con algún tipo de trastorno grave disociativo o con esquizofrenia o con una bipolaridad y el otro es que la persona pueda asimilar ese cambio una persona con trastorno límite hay que tener mucho cuidado porque estos cambios son muy desestabilizantes imagínense incluso si uno los quiere hacer bueno doctor una pregunta en el transexualismo la persona tiene que cambiar de sexo tipo reconstrucción vaginal esa onda o no no precisamente no necesariamente para que sea ese concepto de transexual no necesariamente Andrea en el transexualismo lo que pasa es que la persona dice que es el sexo opuesto al que genéticamente tiene es como si yo le dijera yo soy mujer ustedes me ven creo que no parezco ¿no? bueno pero yo le digo si yo me siento mujer y soy mujer no es necesario que la persona cambie lo que si es normal y sería raro es que la persona les diga que pertenece al género opuesto a su sexo biológico y que no quiera generarse ningún cambio en el cuerpo eso si es raro y después están casos intermedios que ahí si entrarían por eso se criticó la terminología de travesti en sí porque muchas personas que son las famosas denominadas travesti en verdad están en un intermedio porque se sienten cómodos con sus genitales masculinos o al revés vamos a suponer cómodos con sus genitales femeninos pero se sienten el género opuesto bueno eso sería como un intermedio es importante verlo también y es importante también considerarlo siempre desde un punto de vista objetivo de ver cómo está la persona si este es un episodio si esto siempre fue así en los casos de transexualismo real cuando la persona se opera se siente aliviada y se siente bien ustedes saben que esto genera muchas polémicas culturalmente y también familiarmente imagínense bueno segundo factor es un factor que es muy móvil porque justamente es la expresión pública de la identidad de género y justamente ahí está ese es el John Money de la la anécdota que les conté justamente esto está muy mediado por la cultura en el inventario del rol sexual de Ben lo que hizo Sandra Ben fue hacer una investigación internacional con respecto a qué características culturalmente se le atribuyen al hombre y a la mujer características culturalmente atribuidas al hombre y la mujer ¿se entiende? escucharon bien bueno fíjense fíjense que esto está totalmente mediado por los prejuicios el hombre es agresivo por ejemplo competitivo autosuficiente bueno ¿y cómo es la mujer supuestamente la feminidad compasiva tierna infantil infantil ¿se entiende que esto es algo de cómo culturalmente interculturalmente se percibe en promedio al hombre y la mujer ahora escuchen bien lo interesante de esto Sandra Ben no está acá ahí está acuñó el concepto de androginia que hay personas que puntúan alto en características masculinas y en características femeninas y esas personas serían en cuanto a su rol sexual andróginas esto quiere decir que estas personas tienen una orientación sexual una identidad no podría ser no sé papá Noel obviamente que no existe pero para que ustedes vean un ejemplo que creo que no van a tildarlo como femenino creo que papá Noel es infantil es tierno debe ser compasivo alegre leal se entiende esto de que la androginia es una característica que hace dicho sea paso las personas que tienen niveles elevados de androginia son las personas que les va mejor generalmente relaciones de pareja interpersonales porque imagínense cómo nos va a ir si somos así solamente que fíjense son rasgos externalizadores lo que se les atribuye al hombre es un prejuicio de esto obviamente que sí ¿por qué? porque es como las personas en los diversos países perciben al hombre y perciben a la mujer obviamente que esto también es importante y la idea es justamente mezclar estas dos características dicho sea de paso estas son características de la personalidad también entonces es interesante verlo así bueno el rol sexual es la expresión de la identidad de género pública como les dije Luis XIV tenía un rol sexual masculino para la época ¿cómo era? con tacos altos con tipo calzas no sé cómo se llamaban no se llamaban calzas se llamaban tenían otro nombre creo que era leotardos algo así bueno una tipo de una seda que se ponía así y habrán visto la imagen de Luis XIV o no creo que sí pero si no la vieron se las voy a compartir acá dicho sea de paso hay muchas cosas interesantes sobre Luis XIV que no tengo mucho tiempo de contarle pero entre las cosas interesantes que parece alguien se comió su corazón sí en serio literalmente porque a los reyes antes se los embalsamaba y con toda la revolución francesa y todo ese tema parece que su corazón quedó en manos bueno ¿pueden ver ahí a Luis XIV o no? bueno fíjense que yo me acuerdo cuando yo era chico con mis hermanos veíamos esta imagen y decían jajajaja tiene zapatos de nena no sé qué cosa bueno en fin el rol sexual de la época de un hombre fíjense que prácticamente hoy en día esto lo atribuíamos a una mujer probablemente el pelo largo también este maquillaje también todo este armiño y todas estas flores de lis también bueno eso en la época era masculino o sea esta persona era un picho un macho o sea comprenden como esto está mediado culturalmente bueno esperen que vamos a volver entonces el rol sexual es algo que cambia culturalmente y fíjense que está muy mediado obviamente por la cultura el tema de que los hombres usen aros no eso de usar aros no es de hombre los piratas usaban aros o sea se entiende que depende depende de la época por eso esto es muy para tomar con pinzas y como decía Sandra Ben son características culturales que se le atribuyen al hombre y a la mujer bueno y la orientación sexual fíjense esta definición hablando justamente de pansexualidad tipos de personas o sea sexo biológico de las personas partes del cuerpo situaciones que son objetos de fantasías activación y preferencias sexuales de una persona en el famoso informe Kinsey que se dice que fue un poco fraguado así que siempre hay que tomar estos resultados con pinzas el equipo de Kinsey identificó una escala de hetero y homosexualidad que hasta hoy en día se utiliza de cero a seis cero es exclusivamente heterosexual seis exclusivamente homosexual y del uno al cinco hay grados de ambisexualidad o bisexualidad se dice ahora homosexualidad incidental más que homosexualidad incidental igual atractivo y prácticas con sexo opuesto y el mismo sexo bueno una gradación de cero a seis esto también sorprendió porque antiguamente se pensaba que la orientación sexual era algo más sencillo iba de homo a heterosexual y era una característica binaria o era homosexual o era heterosexual a partir de las investigaciones de 15 y ya varios investigadores la sexualidad había anticipado esto recuerdo Freud en tres ensayos de teoría sexual ya advertía que había distintos tipos de personas con orientación homosexual bueno bien entonces con respecto a orientación sexual podemos tener esas opciones lo polémico de esto es cómo esto se constituye y con respecto a los prejuicios con respecto a la identidad de género y con respecto a la orientación sexual ustedes saben que hay una idea de enfermedad infecciosa obviamente que es una metáfora no creo que nadie en su sano juicio considere que esto es una enfermedad infecciosa pero se tiene la idea de que esto se transmite se puede transmitir como si fueron memes ¿se acuerdan lo que era un meme o no? ¿alguien recuerda lo que era un meme y no es obviamente lo que recibimos todo el tiempo por whatsapp que era un meme según richard dockings era algo como una expresión cultural que se transmitía o se podía transmitir fabuloso buenísimo David sí así mismo así como tenemos los genes están en cada una de nuestras células y es la información biológica que determina nuestra estructura principalmente tenemos los memes que es información cultural que genera conjuntos de sinapsis se transmite culturalmente nuestro idioma es un macromeme esto que estamos haciendo ahora es también un macromeme el contexto pedagógico también el contexto pedagógico virtual es un nuevo macromeme que nació fundamentalmente a partir obviamente existía de antes pero era poco practicado a partir de esta pandemia bien entonces está esto de cómo esto se constituye vamos a ver rápidamente algunas cuestiones hay muchísimas teorías con respecto a esto y justamente estas teorías hicieron acuérdense que mi rama de experticia tiene que ver con el comportamiento y con la modificación del comportamiento ustedes se imaginarán que en los años 40 50 y 60 cuando se creía que todo el comportamiento era modificable que hasta incluso los ciclos de sueño podían ser modificables hay gente hoy en día que piensa eso aunque ustedes no lo crean de hecho tengo por ahí atrás un libro creo que ¿dónde está? acá está este violeta que está por ahí uno de los autores sostiene eso de que los ciclos de sueño pueden modificarse ambientalmente y de que no es necesario dormir de 7 a 8 horas bueno eso les cuento que hay demasiada evidencia de que es falso ojalá todo se pudiera modificar todos los comportamientos no estaríamos hablando de psicopatologías entonces bueno lamentablemente no es así y no digo por este tema sino digo por temas psicopatológicos como la esquizofrenia etcétera pero en esa época que se creía que todo se podía modificar se experimentó mucho con respecto a modificar la orientación sexual principalmente mucha gente que tiene orientación sexual homosexual quiere modificar su orientación sexual porque generalmente es por presión del medio imagínense si ustedes consideran que la orientación sexual tiene un trasfondo ético es éticamente calificable o sea que hay una buena y una mala orientación sexual pero nacieron con orientación homosexual es lógico que se van a sentir en un conflicto interno horrible muy fuerte muy grande muy desgastante y probablemente quieran cambiar su orientación sexual solamente que no van a poder porque no se puede cambiar la orientación sexual no hay ninguna evidencia de que se puede hacer y se ha intentado demasiado hacerlo y por otro lado tampoco es una patología solamente que la cultura presiona mucho entonces fíjense algunas hipótesis las hipótesis ambientales que tienen que ver con el aprendizaje que tienen que ver con la imitación y el refuerzo son justamente algunas de las hipótesis que se manejaban al principio con respecto a la orientación sexual también se manejaban hipótesis ambientales de que uno aprendería por asociación y también hay hipótesis genéticas que son un poco inevitables ustedes saben que una ley del comportamiento si ustedes quieren es que todo comportamiento tiene una varianza genética esto de mover las manos tiene una varianza genética parpadear tiene una varianza genética mi tono de voz mi prosodia tiene una varianza genética o sea mi modo de dar clase tiene una varianza genética etcétera etcétera bueno esto es súper interesante y si les interesan estas investigaciones de epigenética principalmente les recomiendo investigar con respecto al efecto de orden fraternal el mejor y único predictor de homosexualidad masculina es a mayor cantidad de hermanos varones mayores mayor probabilidad de tener orientación homosexual en hombres no se aplica para mujeres bueno por cada hermano fíjense que se incrementa en un 0,6% es muy bajo pero es el mejor predictor por estas investigaciones Blanchard fue atacado muchas veces porque esto que les digo no y se cree que tiene que ver con el tema del sistema inmune materno y el antígeno o sea es una hipótesis epigenética concretamente la que mejor predice la homosexualidad masculina y la predice de una manera muy baja así que todavía no sabemos mucho con respecto a esto y fíjense que en esta investigación fíjense como lo presenta same sex sexual behavior bueno fíjense que prácticamente del 8 al 25 por ciento es predicho por la genética y el resto donde está bueno no sabemos muy bien y acá hay algunos para sexualidad femenina homosexualidad femenina homosexualidad masculina algunos cromosomas que son o sea la ubicación de los genes de los polimorfismos de los genes dentro de los cromosomas que son relevantes y que pasan el efecto significativo bueno en síntesis sabemos muy poco con respecto a la identidad sexual en cuanto a sus causas o sus mecanismos lo que sí sabemos es que no hay ninguna evidencia de que tanto la identidad de género la orientación sexual tengan ciertas características patológicas salvo esta cuestión bien polémica que vamos a ver ahora bien dudas preguntas comentarios hasta ahora doctor y desde qué cantidad de hermanos mayores se puede aplicar esto bueno por cada hermano mayor se incrementa un 0,6% si mal no recuerdo ahí está 0,6% o sea es muy poco predictivo pero es el mejor predictor y lo interesante de esto es que tiene una base en cuanto a los procesos biológicos o sea no es que es estadística nomás sino que hay una hipótesis que es justamente la hipótesis epigenética que justamente las modificaciones que genera tener hijos en una mamá hace que su próximo hijo sea más probable a estar expuesta a ciertos antígenos y justamente esto aparentemente podría aumentar la probabilidad o sea iríamos por ahí recapitulando la identidad sexual es un conjunto de tres factores identidad de género rol sexual orientación sexual no necesariamente coinciden los tres lo más polémico suele ser identidad de género porque culturalmente todavía a mucha gente le cuesta aceptar que una persona que tenga sexo biológico se sienta de otro sexo o que se sienta que no tiene sexo y el tema de la homosexualidad que se estima la homosexualidad absoluta en 1 al 2% de la población y bisexualidad se estima que 9 10 12% de la población el resto estaría dentro de lo que se llama heterosexualidad debido a este aspecto estadístico minoritario ustedes saben siempre el ser humano ha sido agresivo con las minorías así es está lamentablemente eso también está fuertemente determinado en nuestra genética con lo diferente esto se está cambiando a partir del siglo XX la segunda mitad del siglo XX paulatinamente esto comenzó a ser cambiado por más que hay mucha historia de tolerancia diversa tolerancia religiosa tolerancia cultural etcétera etcétera pero el tema de la tolerancia con respecto a las características sexuales diferentes sea identidad sea orientación sexual es algo relativamente nuevo en cuanto a lo global pero que hay ciertas culturas como estuvimos viendo que aparentemente ya tenían esto bueno y es importante también porque si ustedes son especialistas en salud mental y se dedican a la psiquiatría es muy probable que reciban padres o madres o incluso pacientes que les digan que quieren cambiar su orientación sexual explorando esto uno ve que la razón es que consideran que su orientación sexual es incorrecta es mórbida o es éticamente reprochable ¿qué es lo que ustedes tendrían que hacer? y tratar de hacer un trabajo de psicoeducación muy específico para tratar de flexibilizar esas creencias teniendo en cuenta que primero la orientación sexual no se puede modificar y segundo tampoco es una patología lo que sí es cierto que las personas con orientación homosexual tienen niveles mayores de estrés general ansiedad episodios anímicos ambientales se imaginarán por qué en latinoamérica hay miles de casos reportados de personas que han sido echadas de su casa o sea expulsadas de su casa de la casa familiar cuando le comentaron esto a sus padres es algo raro pero bueno hay muchos casos bueno acuérdense ahora que me estoy acordando me acuerdo lo que te preguntaron al expresidente de la nación ¿qué haría si se entera que su hijo es homosexual? ¿se acuerdan lo que respondió o no? no 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 nadie se acuerda a pegar un tirón o algo así sí muy bien Melisa muy bien muy bien bueno eso también es llamativo Freud trabajó mucho eso porque cuando algo no sale como queremos consideramos que nos vamos a hacer un daño al cuerpo la autopunición me voy a cortar me voy a pegar un tiro me voy a bueno bueno pero fíjense eso es un reflejo cultural estamos hablando de una persona que les guste o no les guste no sé si fue fue a colegios muy privilegiados tuvo una educación por lo menos primaria y secundaria muy privilegiada y miren lo que dice y públicamente y es complicado imagínense si su hijo realmente tuviera esta orientación y escucha a su papá decir esto bueno y esto es poco porque es una autopunición mucha gente dice no yo lo voy a matar a mi hijo lo voy a moler a golpes para que cambie no sé desde cuándo los golpes cambian la conducta pero es otra idea culturalmente que todos traemos bueno entonces está ese problema ahora un problema mayor que si ya nos incumbe directamente este es un reporte de caso de Perrin y colaboradores bueno fíjense tenemos el caso de Alexandra cinco años bueno todo bien bien fíjense que muy tempranamente a los 18 meses ya insistió en usar ropa interior de niños a los 3 años le dijo a los padres que debería haber sido un niño actualmente se niega a usar vestidos y quiere usar ropa de hombre incluso ropa de hombre medio rara como corbata así para situaciones formales se dibuja como hombre se identifica con roles masculinos no le gusta el rol sexual femenino generalmente el rol sexual femenino promedio es que la mujer mantenga el pelo más largo bueno obviamente que ustedes saben que esto es temporario y es episodico porque hay hombres que tienen pelo largo y mujeres que tienen pelo corto o sea entiende esto pero fíjense esto se reconoce como niño y hasta ahí todo eso no es patológico pero fíjense un poquitito más complicado esta niña de cinco añitos empezó a decir que se odia a sí misma que quiere automutilarse cuando le crezcan los senos bueno quiere cambiar su nombre eso es esperable hay un caso muy famoso de una hija o un hijo como ustedes quieran llamarlo de de qué actores famosos que ya están separados bueno qué conocen de ese caso sé que creo que era una hija de que siempre salía vestida como niño y de que le decía o sea le pedía a su mamá de que quería ser un niño y de que ellos aceptaban y la apoyaban bueno bueno es un caso parecido solamente que con algunas características distintas creo no sé habría que ver porque no tenía esta disforia ojo con esto vamos a ver el trastorno más polémico de todos los 541 trastornos bueno otro caso Chris niño de 9 años fíjense que quiere tener juegos juguetes ropa que la cultura habitualmente le atribuye a una niña se reconoce como niña no como niño su pediatra le aconsejó que trataran de restringir los estímulos vinculados con el rol sexual de niña y que le den actividades más masculinas no sé tipo Rambo quería llevar antes en los buenos tiempos cuando no estaba la pandemia no sé si vieron que había una nueva película de Rambo y yo le dije a mi sobrino te voy a llevar a ver Rambo yo pensando como yo pensaba cuando era niño Rambo y mi sobrino no quería y pensó que era resulta ser que había una lagartija que se llama Rango no sabía yo eso y él pensaba que era Rango bueno en fin entonces le sugieren justamente que haga esto que es una sugerencia así de sentido común pero que no funcionó no funcionó porque justamente este identidad de género estaba muy arraigada en él bueno hasta ahí estamos hablando de un caso de una identidad de género opuesta al sexo biológico un caso si ustedes quieren de transexualismo pero fíjense que esto empezó a afectarle en cuanto a que empezó a tener explosiones y también autolesiones y justamente esto pasó y fíjense aparentemente supuestamente la familia cree la familia cree que se curó pero en verdad la realidad es que justamente la identidad de género de este niño evidentemente que es de niña o de mujer solamente que tiene mucha presión ambiental bueno lo que estamos viendo fíjense bien estos criterios porque este como les dije es de los 541 diagnósticos el diagnóstico más polémico fíjense bien los criterios primero tiene que haber una incongruencia entre el sexo percibido y el sexo biológico por lo menos con una duración mínima de 6 meses porque esto puede ser episodico bueno y fíjense que tiene que haber 6 de estas características fíjense esto también que el deseo de ser el sexo opuesto el tema de utilizar atuendos del sexo opuesto las preferencias por el papel del otro sexo fantasía referente a pertenecer la preferencia de juguete juegos actividades del sexo opuesto una preferencia también por compañeros de juego del sexo opuesto esto es raro porque generalmente los niños tienen la preferencia de juego por personas del mismo sexo bueno rechazo por juegos juguetes actividades del mismo sexo y bueno esto es muy importante el criterio 7 el disgusto y el criterio 8 también son muy importantes y el criterio B es fundamental esto tiene que generar mucho malestar tiene que generar un malestar como en el primer caso o como en los episodios del segundo caso esto estamos hablando de niños bueno y fíjense que en adolescentes y adultos es el mismo criterio solamente que dos o más de las siguientes características de incongruencia el deseo de desprenderse de los caracteres sexuales propios primarios o secundarios el deseo de poseer los caracteres sexuales del sexo opuesto bueno el fuerte deseo de ser el sexo opuesto de ser tratado con el otro sexo y bueno esto tiene que generar un malestar y una desadaptación que deban ser significativos para que sea un trastorno este trastorno van a ver un montón de polémicas muchísimos autores consideran que de las personas que tienen transexualismo solamente el 2 al 1% padece disforia de género y hasta incluso consideran que la disforia de género tiene mucho que ver con esto que le pasó a Chris que es la presión ambiental que genera y hasta incluso para empatizar un poco no sé piensen ustedes cuando eran chicos el sexo con el cual se identificaban y que todo el entorno de ustedes trate de decirles que no que ustedes eran de otro sexo vieron que por ejemplo a un niño promedio todo lo que sea propio de una niña le genera cierta repulsión hasta los colores y viceversa bueno por eso muchos autores consideran que la disforia de género en verdad más que un trastorno es un efecto ambiental el malestar clínicamente significativo y la desadaptación y el deterioro en lo social escolar etcétera sería efecto de un ambiente punitivo frente a esto sin embargo la task force de la EPA consideró que si bien es cierto que el ambiente punitivo perjudica mucho hay casos de personas que manifiestan estas características y que sería bueno diagnosticarla justamente para poder ayudarles bueno bien polémico es eso se acuerdan que le había nombrado a Kraft Ebing bueno ahí está Kraft Ebing fíjense algunos psicopatólogos tienen bastantes características fisionómicas psicopatológicas ¿no? bueno Kraft Ebing escribió este manual espectacular para la época psicopatía sexualis en el cual identificó lo que él llamaba las psicopatologías sexuales o lo que se le llamó muchas veces perversiones tempranamente y hoy en día se le llaman parafilias vamos a ver algunos casos para terminar la clase de hoy bueno George Thomas ciudadano indio y fíjense de 6 años del 2009 en adelante filmó más de 3500 personas sin su conocimiento ni consentimiento y fíjense que algunas de estas víctimas para que ustedes ya esto es grave ¿no? pero para que vean que es más grave todavía ¿no? hasta incluso niños o bebés y justamente era una persona muy especializada en estas cuestiones era en Londres esto y fíjense que en el 2015 un colega de él descubrió que él había puesto dispositivos de grabación en las duchas y a partir de ahí empezaron a hacer denuncias y bueno fue sentenciado a 4 años de prisión esta cuestión compulsiva de acuérdense lo que dije de compulsivo de ver de ver a personas desnudas de verlas filmarlas acceder a estas imágenes sea en vivo sea por medio de filmaciones y esto puede tener mucha variabilidad desde ver a personas desnudas hasta ver a personas teniendo relaciones sexuales ¿cómo se llama esta parafilia? ¿cómo se llama le suena esto? ¿no tanto? Doctor ¿qué significa ese en la primera frase dice que él era el peor ¿qué es eso? Bueno ahí tiene que ver con la pregunta bueno esto me hace acordar de una anécdota muy graciosa también voyer es una palabra en francés que es de ver ver voyeurismo es justamente la antigua perversión que ahora se llama parafilia en la cual las personas se excitan viendo a otras personas generalmente desnudas sin el consentimiento de ellas ¿por qué me acordé de una anécdota graciosa? porque había un programa cómico yo no soy de la época de ustedes de toda esta interacción espectacular que realmente está muy buena yo soy medio de la época del cassette todavía del VHS ¿se acuerdan que les conté ese chiste de que ustedes son tan jóvenes que creen que un VHS es una enfermedad de transmisión sexual bueno en fin y en esa época también se escuchaba mucha radio y en Rosario había muchos programas humorísticos muy buenos y había un programa que se definía como un programa de glamour y voyeurismo y muchos niños escuchaban eso y después hablaban de que les gustaba el voyeurismo o algo así y los padres se ponían todos mal porque voyeurismo es justamente ver a personas desnudas sin el consentimiento principalmente y excitarse sexualmente por esto bueno justamente es esta parafilia fíjense este caso también reportado de firmar mujeres firmó en secreto a 52 mujeres fue sentenciado a 6 años y medio de prisión apeló a la sentencia que en verdad un caso fue de voyeurismo y los 52 los 51 restantes no bueno fíjense esta cuestión se ve que era una persona muy respetada en la comunidad y muchos consideraron que merecía ser perdonada porque acuérdense que el problema con las parafilias es que afectan los derechos de terceros y ahí la pregunta ¿qué es una sexualidad saludable? bueno la definición que dan Master y Johnson de una sexualidad saludable es una sexualidad que es placentera y que no hace daño ni a la persona ni a terceros cuando se habla de terceros incluso se incluyen otras especies porque ustedes saben que hay una parafilia que no no es la que vamos a ver ahora porque no es tan estadísticamente normal que es la zoofilia y que es justamente tener relaciones sexuales con otras especies bueno último comportamiento voyeurista buscar falda de mujeres usando un espejo en lugares públicos bueno viendo mujeres desnudas bueno en fin el trastorno de voyeurismo o la parafilia de voyeurismo o el voyeurismo el DSM-5 vuelve a llamar a las parafilias trastornos también o disorders en verdad que la traducción es el término correcto sería desorden fíjense seis meses excitación sexual intensa y recurrente derivada de la observación de una persona desprevenida que está desnuda o desnudándose o dedicada a actividad sexual y hay fantasías hay deseos irrefrenables y incomportamientos esto no solamente se ha dado en cuanto a excitación y fantasía sino también en cuanto a comportamientos para acceder a estas percepciones y fíjense que también tiene un requisito mínimo de edad de 18 años puede ser en entorno controlado puede ser en remisión total solamente que esto al ser personas desprevenidas generalmente obviamente que viola los derechos de los demás y por lo tanto constituye en la mayoría de los países un crimen o un delito bueno segundo caso esta persona no va tanto por excitarse por ver sino por mostrar su cuerpo su cuerpo desnudo o su cuerpo en actividades sexuales también fíjense que esta persona consulta con un sexólogo y según él tiene problemas con el alcohol pero en verdad el problema principal justamente es que cuando toma esta compulsión sexual se manifiesta mucho más fíjense esta persona otro estudio de caso a los nueve años sufrió abuso físico abuso sexual en verdad y a los catorce años empezó a tener estos pensamientos compulsivos de exponerse a mujeres fíjense cómo exponer su cuerpo exponerse desnudo bueno y tiene estos pensamientos compulsivos y justamente esto generalmente se lleva a la práctica y genera problemas legales esto es lo opuesto al voyeurismo que es el exhibicionismo y hay varias especificaciones y estas personas con exhibicionismo hay en todas las ciudades y se conocen por los diarios generalmente estos casos fíjense que también hay una especificidad si es a niños si es más a personas adultas y fíjense también que generalmente estos casos llegan a cuestiones judiciales fíjense esto que destacaron Taylor y Veidia del carácter obsesivo compulsivo de las parafilias de que las parafilias tienen dos grandes componentes el componente obsesivo que tiene que ver con las intrusiones la excitación sexual y la fantasía y el componente compulsivo que tiene que ver con llevar esto a cabo que es justamente lo que genera tantos problemas estos casos de roces que también se ven mucho en el transporte público de diversas ciudades o sea de cuestiones vinculadas con personas generalmente son hombres que se frotan con mujeres se les llama froteurismo también y también generalmente generan denuncias y arrestos fíjense que siempre tiene que ser seis meses excitación sexual fantasías derivada de tocamiento fricción fíjense los complicados de estas parafilias que tienen que ver sin el consentimiento de la persona ese es un criterio de la sexualidad saludable que haya un consentimiento para ver un consentimiento tiene que haber una edad adecuada para eso la mayoría de las legislaciones aciertan en decir de 18 años para arriba porque más o menos a partir de ese estado por más que en algunos casos tendría que ser de 22 25 30 incluso digo en cuanto a la madurez de la persona bueno y esto es algo muy famoso ¿de dónde surge la palabra masoquismo? de Leopold von Sacher en verdad se dice Sacher masoch bueno fíjense que tenía un contrato con Madame Pistor fíjense que era prácticamente ser su esclavo ser castigado ser sumiso y fíjense que tenía aparte del masoquismo Leopold von Sacher masoch cierto fetichismo con respecto a las pieles bueno y creo que acá hay algunos textos bueno en fin y acá está Fanny Pistor y Sacher masoch bueno esto de ser esclavizado de ser dañado físicamente de ser humillado tiene varios componentes tiene que ver con el trastorno del masoquismo sexual seis meses o más de excitación fantasía deseos irrefrenables y de también la manifestación de esto ¿cuál es el problema con el masoquismo sexual? bueno uno de los problemas es la asfixiofilia ¿qué persona famosa bueno no es de su época ¿no? murió aparentemente por esto en verdad hay dos aparentemente muchas personas les gusta ser ahorcadas o ser asfixiadas y así se sienten dominados o dominadas o más excitados solamente que es peligrosa esta práctica porque no es tan fácil medir cuánto es lo adecuado para generar esa sensación de asfixia sin generar una asfixia real hay dos autores un músico muy famoso líder de un grupo australiano y el otro es un actor muy famoso a mí me gustaba mucho y que tenía varias películas muy buenas western películas de arte marcial etcétera bueno doctor ¿no era vocalista se cree una de las posibilidades es que se haya suicidado y otra es que haya sido un juego sexual y el otro es david carline muy bien espectacular bueno y todo lo que es bondage y sadomasoquismo fíjense que esto también puede ser peligroso hacerle daño a otra persona excitarse dominando y dañando a otra persona obviamente que puede tener consecuencias legales como en este caso y el sadismo así como el masoquismo surge del marqués de Sade no sé si lo conocen al marqués de Sade hay una película yo leí varios libros de él sus cuentos son horribles o sea son mi criterio es muy subjetivo digo horrible porque no me parece muy literariamente elevados pero en la época como eran cuentos justamente de sadismo y en contra del régimen monárquico vigente evidentemente causaron furor bueno justamente excitación por generar sufrimiento físico psicológico de otra persona imagínense lo complicado que es esto y lo peligroso que es esto bueno y por último algo que es legalmente más grave todavía es justamente las personas que sienten excitación sexual con respecto a personas menores de edad y generalmente con respecto a niños muchas de estas personas se descubrió en argentina por ejemplo una comunidad de estas personas que tenían algunos criterios medios secretos para identificarse un caso famoso de un pediatra en argentina bueno paidofilia o pedofilia tiene que ver justamente con la excitación sexual con respecto a menores de edad y principalmente prepúberes y generalmente esto a veces incluso se lleva a la práctica y justamente tiene consecuencias legales y psicológicas fuertísimas bueno por último zapatos de mujer las pieles de Sager Masoch ¿cómo se llama eso? que hoy en día se usa mucho culturalmente de tener un objeto que a uno le gusta mucho bueno y que antiguamente en la antropología se decía el fetiche bueno se llama fetichismo fíjense siempre en un periodo de seis meses y la excitación con respecto a justamente partes del cuerpo no genitales y también pueden ser objetos inanimados generalmente está el fetichismo de pies como uno de los más reconocidos y difundidos fetichismo con respecto a zapatos generalmente zapatos de mujer bueno y bueno hasta aquí llegamos falta falta este tema diferente a la diforia de género diferente a el transexualismo es este trastorno esta parafilia que implica justamente excitarse con respecto a vestirse del sexo opuesto biológicamente fíjense que acá hay otras cuestiones más complicadas como por ejemplo el froteurismo este tema que es medio complicado porque bueno exhibicionismo evoyeurismo hermana bueno habría que ver qué edad tiene la hermana para esto también pero fíjense la identidad de género era masculina y tenía fantasías sexuales hacia las mujeres y justamente es interesante porque esto justamente se llama el famoso caso de travestismo de las personas que se excitan al vestirse del sexo opuesto y hay que ver si esto tiene un componente de fetichismo o tiene un componente más bien conceptual de fantasearse fantasear justamente con uno mismo vestido con prendas del sexo opuesto bueno ahora sí terminamos el tema de las parafilias que generalmente si van a ver esto en contexto de salud mental lo van a ver en un contexto judicial esto siempre termina en la justicia porque justamente afecta derechos de terceras personas de ahí la definición de que una sexualidad saludable es una sexualidad en la cual no además de haber un placer y de ser consensuado no hay un daño mutuo o sea muchas de estas prácticas incluso siendo consensuadas son complicadas les cuento un caso que me tocó estar en una reunión muy diversa porque en una reunión del ambiente lírico de Rosario estaba el presidente de la comisión de boxeo de Santa Fe y estaba una jueza también de la provincia de Santa Fe y la jueza comentó que según el código penal de la provincia de Santa Fe por los códigos penales en Argentina son por provincia cualquier tipo de daño al cuerpo auto o hetero infringido con consentimiento incluso era ilegal y entonces que ella decía la conclusión sería que el boxeo tendría que ser ilegal y bueno se armó una polémica ahí la cuestión es que esa ley no se aplica es una ley inaplicable porque pero lo interesante es esto justamente de que el consenso no necesariamente hace que las relaciones sexuales sean saludables si las personas son lastimadas física o psicológicamente entonces eso también es importante por eso para una sexualidad saludable lo que se busca no es ni una represión sexual ni un atletismo sexual que son los dos extremos hoy en día ustedes saben que estamos pasando fuertemente de la represión al atletismo y hoy en día el atletismo sexual es tan grande que gente de su edad o más joven toma consuma algunas sustancias para aumentar su rendimiento afectándose muchas veces su salud entonces es interesante ver esto repasen las disfunciones sexuales y repasen el trastorno más polémico del DSM-5 y repasen las parafilias o los trastornos parafílicos hay mucha evidencia que las parafilias tienen están dentro del espectro obsesivo compulsivo y probablemente en un futuro no sabemos cuán cercano sean incluidas en ese espectro porque tienen una estructura bien obsesiva compulsiva se imaginarán las parafilias se presentan más en mujeres o que en hombres o más en hombres o mujeres que piensan ustedes cuéntenme más en nombres muchísimo más en nombres hay relaciones de 10 20 o 31 es muy raro que ustedes encuentren una mujer con alguna parafilia es muy raro puede ser pero es un caso bien de estudio y hombres bueno también es raro no son muy frecuentes las parafilias están menos del 1% 0,1 0,02 pero lamentablemente producen efectos muy fuertes esta parafilia por ejemplo es inofensiva pero esta fíjense que son todas parafilias que afectan los derechos de los demás bueno y también se dice que esta estructura sería la estructura de los serial killers cosa que no está confirmada porque en verdad la psicopatología de los serial killers es muy diversa hay casos de esquizofrenia hay diversos casos ¿por qué? porque hay una cuestión obsesiva y una compulsión a hacer algo de una manera similar bueno se los cuento eso eso ya va más para la psicología y la psicopatología forense pero es interesante también bueno con respecto a temas del examen les pregunto dudas comentarios con respecto a los ítems del examen los escucho o si ustedes quieren también podemos ver esto la próxima también pero si recuerdan alguna duda o comentario los escucho hola doctor si a mí me gustaría que pudiéramos revisar eso en la próxima clase porque no me acuerdo específicamente el ítem pero habían muchas preguntas con respecto a esquizofrenia y trastorno psicótico que aunque haya estudiado bien no podría diferenciar porque es esta respuesta y no la otra y no que quiera cambiar ninguna respuesta ni nada pero para entender bien para el examen final porque era ese bueno perfecto perfecto María Clara vamos a ver la próxima y si quieren también les puedo compartir para la próxima la grilla con el examen y con las respuestas correctas y podemos así ustedes pueden revisar con más profundidad con respecto a esquizofrenia recuerdo que por ejemplo estaba la diferencia entre la esquizofrenia y el trastorno delirante había un caso de una persona con un síntoma negativo que podía ser una esquizofrenia con síntomas negativos había un caso de una persona con delirios y los delirios pueden estar presentes en una gran cantidad de trastornos y eso a veces confunde vamos a verlo con más detalle ¿de acuerdo? De acuerdo muchas gracias y bueno después como ese examen se corrige solo y se repasó dos veces se presupone que tiene que estar bien corregido pero cualquier revisión que quieran hacer también la podemos ver por supuesto bueno nos vemos entonces la próxima y para la próxima vamos a ver tenemos el tema de adicciones que tenemos que empezar a ver y vamos a ver el tema del examen con todos los ítems ¿de acuerdo? super le quería preguntar algo respecto al tema de hoy dentro de todos estos trastornos no está tan bien o no no es un trastorno no sé no sé hola Andrea no te estoy justo si tapo tu micrófono ¿podrías repetir? sí no es también un trastorno si no está dentro de eso en los hombres los muchachos no sé hay los que la traen o los que son mil las que la traen las mamás o eso no claro que sí bueno qué gracioso digo gracioso por el término no no se puede reproducir un poco el acrónimo de MILF o también de TAGILF bueno no se considera eso un trastorno sino una preferencia también hay preferencias con respecto a la anatomía o al peso o a la altura o al color de piel o a la raza lo que dijo Andrea no sé si conocen el término MILF no se lo puedo reproducir porque tiene una parte que no es tan reproducible académicamente pero las MILF serían personas a partir de 30 años a 40 45 50 años por ahí que la M de MILF viene de madre o sea de mamá bueno y todo lo demás no se lo puedo decir pero se imaginarán qué quiere decir y si no lo pueden googlear y sí hay personas que no solamente del sexo masculino también hay personas homosexuales que prefieren que su pareja mujer sea mayor tenga más o menos esa edad han habido muchas teorías de por qué ciertas personas prefieren personas mayores desde teorías vinculadas con el logro y el éxito porque ustedes saben es muy normal que cuando un niño es pequeño se sienta muy atraído por mujeres mayores que son mujeres ya más formadas sexualmente y medio inconquistables se cree que ahí se podría configurar un poco este interés y está la otra hipótesis de que quizás el interés se configure justamente debido a medio buscar una mamá también está eso pero eso más que mil ya sería gilf que gilf viene de g de granny o sea tipo abuela bueno en fin y después están las cougars que vendrían a ser un criterio intermedio eso no se consideran trastornos en sí se consideran preferencias se consideran preferencias obviamente que se da mucho para pensar de que hay lo mismo las mujeres que buscan los dadis hasta incluso hay una película muy famosa de creo que era de Felini no me acuerdo el nombre ahora en italiano que justamente se trata de eso de un arquitecto que engaña a su esposa con una jovencita y esa jovencita se enamora de él y se sugiere en la película de que era como un reemplazo de su figura paterna eso no son trastornos son preferencias sí a veces las preferencias están marcadas por experiencias duras traumáticas o positivas que uno tiene en su infancia entonces está ese tema está el tema de las preferencias por personas mayores la búsqueda de personas muy menores también al estilo de Donald Trump que vieron como él elige a sus mujeres y cuando cumplen cierta edad como si fueran un auto cambia por otra más joven no es en sí un trastorno pero es una característica que siempre llama la atención y da que hipotetizar la objetalización de la mujer y la preferencia de la mujer joven se acuerdan que tiene quizás una base biológica pero que hoy en día ustedes acuérdense que todo lo que es biológico no quiere decir que sea bueno al contrario la mayoría de las cosas biológicas son bastante malas dicho sea de paso la discriminación tiene una base biológica lamentablemente de que estábamos acostumbrados a pertenecer a grupos pequeños y todo lo que fuera de grupo tenía que ser eliminado o conquistado eso es biológico sí es bueno me parece que no bueno muy interesante la pregunta Andrea no sé si ustedes están familiarizados con los términos que comentó Andrea de las MILF y todas esas cuestiones pero no llega a ser un trastorno lo que sí es algo que a veces llama la atención una pregunta duda comentario doctor y ese grupo de no sé si son trastornos pero ese grupo de gustos digamos que se centran mucho en una parte del cuerpo específico por ejemplo los pies bueno eso es fetichismo eso es bien fetichismo creo que ahí está ahí está fetichismo ¿por qué se da eso? bueno no se sabe está la hipótesis de que es por condicionamiento y está la hipótesis de que es algo genético y está la hipótesis de que es algo evolutivo de que unos pies lindos y cuidados supuestamente reflejan mayores capacidades de sobrevivir hay varias hipótesis de condicionamiento con respecto a los fetiches eso sería fetichismo pueden ser los pies generalmente suelen ser los pies menos probable pero en algunos casos pueden ser las manos ciertas partes del cuerpo generalmente son partes del cuerpo que tienen que ver con la desnudez y con lo sexual bueno ¿alguna otra pregunta o comentario? bueno repasen estos criterios si bien no es difícil la parte de difusión es súper fácil la parte de parafilias o trastornos parafílicos también pero es importante manejarlos más teniendo en cuenta que son temas bien polémicos y siempre es bueno estar informado al respecto acuérdense que las parafilias que vimos son las más frecuentes hay un montón de otras parafilias muchísimas hay vimos las más frecuentes las que están codificadas hay parafilias que tienen un contexto bastante extraño como por ejemplo sonidos musicales obras de artes hay parafilias que tienen un contexto que tienen un contexto como se dice en inglés gross o medio de disgusto y que también es una violación a los derechos por más que en muchos países o en la mayoría los derechos de los animales están muy restringidos pero por ejemplo la zoofilia y la coprofilia etcétera son todas cuestiones que van a ver hay muchísimas parafilias estas son las principales son muy extraños es muy extraño conocer una persona que tenga una parafilia son estadísticamente raras como les dije es 0,1% menos de la población bien cuídense mucho nos vemos la próxima clase la próxima clase tenemos que repasar el examen vamos a hacer eso de tener la grilla así podemos compartir pregunta por pregunta y con respecto a el tema próximo van a ser las adicciones que es muy interesante y que es algo que sí realmente su prevalencia está e incidencia están en aumento fuertemente bueno doctor tengo una pregunta también no sé si entendimos bien el mensaje de la vez pasada pero cómo quedaría el tema de las personas que se aplazaron en este parcial bueno van a tener un recuperatorio y el recuperatorio va a ser un trabajo práctico que va a estar para la próxima clase o sea va a ser un recuperatorio con trabajo práctico no un recuperatorio con examen al estilo de examen otro examen parecido a este genial entiendo le voy a avisar a mis compañeros entonces bueno todos los recuperatorios que hicimos desde siempre son recuperatorios de casos clínicos es decir casos clínicos que uno tiene que identificar los criterios diagnósticos y hacer el diagnóstico obviamente que es sobre la misma temática es lo mismo solamente que un caso clínico un trabajo práctico a presentar por escrito la semana que viene va a estar listo el trabajo práctico y van a tener una semana 15 días para completarlo ¿de acuerdo Miriam? sí está bien doctor muchísimas gracias espectacular bueno cuídense mucho repasen mucho esto y nos vamos a estar viendo entonces la clase que viene ¿de acuerdo? muchas gracias nos vemos gracias gracias Adiós.